¡Suscríbete al canal! Y empezamos ya en esta cueva Ya sabéis que el juego está cargado de cinemáticas Así que si queréis enteraros de cómo va la cosa Lo tenéis en los capítulos anteriores Temazo musical bastante movidito para este nivel Otro de mis favoritos de la banda sonora Vamos Hay mejor esquivarlo No meternos en el Vayneray en general de matarlo Porque nos supone que muchas veces vuelve a salir otra vez Y cuando creemos que hemos acabado con él Con él nos... La estrella ninja es espectacular para estos momentos Como digo, a veces matamos al pajarraco de turno Y cuando creemos que hemos acabado con él Nos salta y nos mata Ahora tenéis Si os acordáis La música del primer nivel Temazo del primer nivel Empieza en este 5-2 de nuevo Mejor esquivar a los verdes Vale, perfecto Esto aquí nos da la vida Tenemos que tirar por arriba Para arriba Bastardísimo Aquí hay que hacer la pirula Hay que saltar justo No podemos... Ahí vale No podemos deslizarnos por esta pared Vale, tenemos que caer justo Y agarrarnos en el punto que nos permite saltar Si no le golpeo Si no golpeo en el momento justo a ese pájaro Me hubiera tirado Y a tomar por culo Venga, vamos Venga, seguid viniendo, cabrones Estos que desde arriba nos tiran mierda Son auténticamente hijos de perra Siempre algo nos pilla Salvo que tengamos las bolas de fuego Para lanzarlas hacia arriba Muy difícil que no nos pille algo Vale, vamos Hay que saltar Perfecto, perfecto Aquí la estrella niña me da la vida Perfecto Nos olvidamos de todo lo que pasa Con las criaturas de ahí arriba Bueno Tres puntitos de vida Vamos a ver como va la cosa Porque aquí la cosa se complica realmente Hay que saltar, seguir la secuencia Un toque nos podía andar Vale Vamos Vamos Venga que por aquí Vale Aquí está mal Vale, voy a acabar contigo Debería acabar contigo Si, mi padre era Mucho mejor Espadachín Pues parece que sí Conoce a nuestro padre Y nos pide pelear Vale Importante aquí Recuperamos la vida Golpearle sin más Golpearle, 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 golpearle Ahí está Vale Vale Ahora que Anda Tu padre está vivo Ojito No nos logremos Rey uno se cree Que su padre esté vivo Le dice liar Me estás tocando los cojones Bueno Vamos a empezar este sexto acto Vale Vamos a seguir dentro de este capítulo Cuidado con las bandijas Estas asquerosas Que nos disparan Ahí Vale Seguimos Ya sabéis Lo que os he dicho En capítulos anteriores Si a veces no hablo mucho Es porque estoy Plenamente concentrado En Ajá En ir acabando Con este atajo De hijos de perra Vamos a ver Uff Esos que pasan por ahí arriba Me tocan la moral Pero Pero bien Pero bien 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 Al final te acaban dando Vale Cuidado Cuidado Uff Uff Dios Increíble Impresionante Un poquito Un poquito Un poquito de suerte Uff Hay ojito Con ese Hay ojito Con ese salto Que es muy 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 hijo De puta El pájaro Nos tira Casi siempre Venga Perfecto De donde ibas Vengamos para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Vale Cuidado 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 Venga Llegar Pasar toda la mierda Este y caerse en algún sitio Esto es para suicidio O sea que Un poquito a poco A estos le tenemos que Golpear rápidamente Ahí Aprovechamos Que podemos golpearle Desde nuestra posición Vale Venga directo Venga Venga Un poquito a poco Estamos ya cerca del final Ya sabéis que son 6 actos Este acto tiene Los jefes finales Que ya los veremos En el último capítulo Así que ahora Lo importante Lo fundamental Es llegar hasta el final Sin morir Vamos a ver Vamos a ver Que en uno de esos saltos Hay que ir 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 Cuidado Ufff Dos puntos de vida Dios mio Hay que llegar Como sea A la parte superior Que tenemos Cerca del final Un item Que nos va A rellenar la vida Pero con dos puntos Vamos a ver Ahí la estrella ninja Me da Me da Me da la vida A ver El hijo de perra este Se agazaba ahí Cree que Cree que no lo hemos visto Venga vamos Vamos Uff Vamos a ver Se va Se va Se va Se va A veces es mejor La paciencia Vale si me veis un poco Uff Si me veis un poco Tensionado Es Un poco en tensión Vamos a ver si cojo Es No Si estoy un poco en tensión Es porque Necesito concentrarme Al máximo Tengo dos puntos De vida Y Ahí estamos Ahí Ahí tenemos el item Que nos regenera la vida Venga que estamos Muy cerquita del final Muy cerquita del final Si señor Venga Vamos Venga ya esto es Una carrera hasta el final No No Si Dios Oh Bueno A veces es mejor Correr directamente Que como te pongas ahí Intentar acabar con Con estos Empiezan los rebotes Empiezan a darte Y no hay manera de salir Eh Os voy a dejar con Esta cinemática Vale Tenemos ya aquí a Al hijo de perra este Eh Ojito que se pone algo Es interesante Como digo Os dejo con esta cinemática Yo voy a hacer aquí el corte Vale Cuando haga la edición de vídeo Para dejaros ya El último capítulo Con los enemigos finales Vale El final de este sexto acto Y el final del juego Así que lo dicho Os dejo con Con esta Con estas escenas Que está la cosa bastante interesante Y Nos vemos ya en el último capítulo Con Con el final de Ninja Gaiden De De la NES Espero que os haya gustado el vídeo Si os está gustando la serie Agradezco el like Y Suscribíos al canal Para Para estar atentos Al final de esta serie Y a todo lo que vamos colgando Un placer como siempre Estar con vosotros Y yo voy a seguir Sudando la gota gorda Para Para acabar el juego Nos vemos gente Hasta el próximo capítulo Hasta el próximo capítulo Hasta el próximo capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!